Vamos a jugar el semáforo. Mira cómo se trata este antiguo. Los televidentes también. Vamos a formar las parejas. Acá tenemos los sobres. Obviamente tienen que ver con el rojo, el amarillo y el verde. Tienen distintas consignas de besos que van desde la inocencia de un beso en la mejilla, en la frente, un abrazo y después va subiendo un poquitito el tono. Rojo, rojo. Rojo normalmente es medio... ¡Oh! ¡Oh! Podemos gritar ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Vamos a mostrar aquí el hornoambiente. Acá Ale. ¿Qué dice? ¡No! ¡Bamos! ¡Cállalo! ¡Agua! 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Qué hizo Diego esto? ¿Me cantamos? A ver. ¡No! ¿La unidad de espacio? Sí. Dos sin sacarla. ¡No! Nos despedimos. Nos despedimos. Nos encontramos el lunes. Si el canal decide que sigamos. Queda el último, que es Kike Feldman y Ivana Nadal. Saca a Ivana Nadal sobre de color rojo. ¡Loco! Igual está el comité fiscalizador, que es Martina, que si es una pavada. No, 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 es una pavada. Tiene que ser nada. ¿Es este o este? Y este es... ¡Queso Piquito! Y que Feldman, Ivana Nadal, toma el centro. ¡Súper bonitado! ¿Qué dijo el producto? Yo me chapeé todo de... Perdón, perdón, perdón. Besos a domicilio, Ivana Nadal. Cero seiscientos pico. ¿Qué dijo Ivana Nadal? ¡Venís! ¡No entra a casa! El público, por favor. ¡No entra a casa! Chicos, me está rechazando. Esto es una cosa que nos pasa en la vida. Ivana Nadal está recibiendo una negativa. Hagan como si fuera una cosa así como un simulacro. Aunque sea. Hay algo que puede ser. Y bueno, me va a correr la boca, chicos. No, 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 pará. No, no, pará. Pero qué? Pero él tiene que entender. No, pero... Yo le como demasiada actitud, amigo. La realidad. Todo día. Es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Con misuras. Acá, acá, acá. Ahí. Pará, pará. Pará, pará. Pico, pará. Pico, pará. No, pará. Pico. Es un fijo. No, no, no. No, no, no. Le va a ser un fijo. No, no, no. Es con vos. ¿Qué iba a hacer? Bueno, no, no. Es con vos. La cosa es con vos, Kike. Con vos. ¿Qué oposiguen a la mujer? Que le explique a la mujer que esto... ¿Qué oposiguen a la mujer? ¿Qué oposiguen a la mujer? ¿Qué oposiguen a la mujer? Es un antio. ¡Pacado! Esto es un hito en la televisión. El hijo de Estebanés, Sebastián Estebanés, rebotó a Evelyn en un programa. Y hoy, Kike Feldman a Ivana Nadal. ¿Qué hacemos con este fin de semana para esta chica? ¿Se deprime? ¿Se pega un ponchazo? Estoy deprimida desde ahora. En fin. Pero bueno. ¿Ese es golpea? ¿Ese es el punto? ¿Ese es el punto? ¿Ese es el punto? Te quiero, te quiero. Te vamo. Está perfecto. Está bien. Está bien. Chevalo. Chevalo. Chevalo.